Pero tu te acuerdas a la melodía que tu me dejaste con bolsas, eso es lo malito. No, está bueno, está bueno. Ahora tengo la música ahí, ya que yo no me fui. Es un nobeo, es un nobeo, es un nobeo Hoy el beso no va a partirle de hoy El chinato de una cara, todo por gusto Todo es un cuerpo, todo por gusto El chinato está fiquito, todo por gusto Y ahora voy a echar a ti porque tu eres un aboguto El chinato de una cara, todo es un cuerpo Pero tú no lo has hecho, siendo maldito Conmigo no te hagas la tiza ni la pesa que tu eres un boquitico Se lo maldito, se lo maldito Mami tú estás fiquito, pero tú no tienes homba Tú estás fiquito, pero tú no lo has hecho Mami tú estás fiquito, pero tú estás inflando Mami tú estás inflando con el negrito Eso es lo maldito que tú tienes, eso es lo maldito Que tú das la pieza Pero tú no lo has hecho, tú no lo has hecho Mi chinato de una cara, todo es un cuerpo Pero tú no lo has hecho, siendo maldito Sí, ser lo maldito Como yo no trajo la tiza ni la pesa que duele poquitito Se lo malito, se lo malito Mi chino te dejo una cara, pero por gusto Te dejo un cuerpo, pero por gusto Mi chino te está fiquito, pero por gusto Y ahora voy a echarte porque duele una por gusto Duele una por gusto, duele una por gusto Duele una por gusto, duele una por gusto De la voz, duele una por gusto Adiós me trajo la tiza ni la pesa que duele poquitico Se lo malito se lo malito Me trajo la tiza ni la pesa que duele poquitito Se lo malito, se lo malito No tanto, mira. Aquí to' ta' rigo, pu' to' rigo. Aquí to' ta' la yito, ta' la yi. Lo an'a pa' ti le' te o. Lo an'a pa' ti le' la yi. Me parejo un agaradero en copo, pero tu no la sé fico. Se lo malito, se lo malito. Vamos pa' allá. Conmigo no esta la tiza ni la pesta' que tu eres po' pitico. Se lo malito, se lo malito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!